El proyecto de ley contra el fascismo Neofascismo y expresiones similares De conformidad con lo establecido en el artículo 104 Del reglamento interior y de debate de la Asamblea Nacional Sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre Que ha aprobado por mayoría calificada Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Contra el neofascismo y expresiones similares Busca complementar la ley de partidos políticos Busca complementar la ley de partidos políticos y expresiones similares Si usted quiere tener a la mano la mejor información internacional Los más esclarecedores análisis y también los reportes De la más amplia red de corresponsales internacionales de la región Vaya al tiempo.com a nuestra página de YouTube Suscríbase y denle click a la campanita